¡Para que no reprochen, señor! 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 ¡Para que no reprochen, cargol! Y el pueblo de Tajo y Onté, en donde he nacido yo, también aquí hay recortes mucho menos mi subvención, otro gobierno cerrado a nuestro vecino. Y yo de Pardo, esperando, 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 a que me llamara, llamara, llamara Por muchas promesas que no han cumplido esta sociedad Uno va a leer una cosa y el otro la niega Viviendo en su pacto, bailancia, carajo Y sigo esperando por esas promesas ¡Me cago hasta aquí! Aprovecho el momento y toda mi actuación Se la dedico a mi Cristo de los colores sin Señor Porque aquí está Coronte, lo único que tengo yo Mi cualicio libre estoy, para nada por mi no ¡Farmina! ¡Farmina! ¡Farmina!